TENIENTE CORONEL Ahí tengo una finca Qué mentira, la habrá contado pa' que la haga shipik ¿Quién es ese muchacho? Dice que tiene fin coche y dos separes de mulos Cuando se entere de la verdad, ¿cómo te la va a apañar? Esta mula se llama Valentina Espero que tú no seas como los demás Ay, Juan, si fuera un caballero no harías esto ¿Dónde se acasó esa silla? Fueron de la madre del señorito Que cuando se estaba muriendo, se los dio Que están manchados de sangre ¿Qué haces? ¿Qué haces tú aquí? He salido a buscar esta mula Lo que queremos es que nos cojas prisioneros Apúntame Lo que tú has hecho es una hazaña ¿No habíamos terminado? Ay, qué tonto Cuando acabe todo esto, nos vamos tú y yo Con la Valentina A la quintería Con la mula ¡Que está terminada la guerra! Pero que por venirnos esperan un cortijo Es mejor que no nos veamos más ¡Entregan a esta jodida mula! ¡Valentina! ¡Hostia, Benito! ¿Pero qué podías hacer tú aquí en medio de el tomate? ¿Ah, que se me ha perdido la mula? ¡Valentina! 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 Gracias.